Desde hace 5 años, el mes de mayo es el mes para una campaña de concientización del sostenimiento de la obra evangelizadora. Este año con un lema que es nuestro hashtag, yo te sostengo, que tiene como tres significados. El primero es que Dios es el que nos sostiene y lo que decía antes, en un momento de pandemia, la fe, Dios nos sostiene, sostiene nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, la fortaleza que necesitamos para enfrentar esta prueba. Pero también es lo que está ocurriendo hoy en nuestras comunidades cristianas, sobre todo en los momentos, se hizo más visible en los momentos más fuertes de restricciones. Eran los laicos, las comunidades, las familias las que sostenían también económicamente a nuestras comunidades. Y el tercer sentido de este yo te sostengo es que queremos ayudar a las personas, motivar a que muchos más se sumen, entregando, como hacen muchos hoy, sus talentos, su tiempo y también sus bienes económicos, sus dineros para el sostenimiento de la obra evangelizadora. La comunidad cristiana, como acá, como morteros, como cualquier comunidad cristiana, más grande, más chica, es un gran voluntariado. Es decir, vive de la entrega voluntaria de catequistas, agentes de pastoral, personas que sirven en la liturgia, que acompañan a los enfermos. Bueno, todo eso se sostiene con la entrega del tiempo, de los talentos y también de los bienes materiales. Y bueno, queremos como en esta campaña que se acreciente la conciencia de que no podemos estar en la vereda de enfrente, que somos parte de la iglesia y la iglesia sostiene a la propia iglesia. El Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, cuando presenta anualmente la ley del presupuesto nacional, destina una partida que se llama el presupuesto de culto. No recuerdo hoy los números redondos, creo que eran ciento y pico millones de pesos, pero representa entre el 6, el 7 o el 8% de nuestros ingresos. Por eso yo decía cuando hablaba de la campaña que en realidad quienes sostenemos la iglesia, somos nosotros, los católicos, que nos metemos la mano en el bolsillo. No es verdad que el Estado sostiene a la iglesia, hace un aporte, un aporte mínimo. Pero además, digamos, en la época, el tramo final de la administración del presidente Macri, se empezó un diálogo entre el Poder Ejecutivo, que ha seguido ahora en la gestión del presidente Fernández, con el episcopado y en los próximos años este aporte del Estado va a desaparecer. De hecho, por eso estamos también, en todas las dioses de Argentina, en todas las regiones, también a nivel del episcopado estamos trabajando esta conciencia de que ya somos los católicos los que sostenemos a nuestra iglesia, pero algunas obras de la iglesia, por ejemplo, los seminarios, porque parte de ese presupuesto estaba destinado a la formación de los futuros curas. Eso va a desaparecer. Entonces tenemos que ser más responsables y tenemos que contribuir más intensamente. Sigue estando esta idea de que los curas recibimos un sueldo del Estado. Esto nunca ha ocurrido en la Argentina. Nunca el clero argentino ha estado pagado por el Estado. Es verdad que hay un aporte, pero es un aporte que va a las diócesis, a los seminarios y a parroquias que nosotros no tenemos acá, que se llaman parroquias de fronteras.